90.9 Y la pregunta sería ahora ¿Por qué es precandidato a intendente por el partido FEDA? Y yo creo que es un buen candidato más que precandidato Y tenemos algunas preguntas Son simples La que votes es, me haces llegar a mí y yo se la voy a transmitir Para el precandidato a intendente por el partido FEDA Pablo, el gente dice Estamos solos ¿Cree usted que estamos solos? ¿O vos nos perdimos un poquito la fe que usted dice? No, a ver ¿Estamos perdidos la fe? Yo creo que la involución que la insatisfacción que la dignitud que muestra recochea a muchos conciudadanos le le da una suerte de de planteo no en todo esperanzador como lo dice La verdad la política en vez de agarrar la resuelta a las cosas de la gente ciertamente se la ha complicado a veces Y la razón la gente es enojarse y sentirse como de cierto aspecto de la política Pero no nos queda otra Debemos creer en la política Por eso yo pido el reconocimiento de la gente de la política Es el único camino El sistema es el menos imperfecto de todos pero es el sistema que nos rige El sistema de representación Con lo cual hay que volver a recrear los lazos cortados Acá hay un tejido que debe volver a cicatrizar que es el tejido de la confianza entre los representantes y los representados Circunstancial Pero que debe estar Con lazos firmes Porque los baratos duran cuatro años o duran seis años o duran lo que tengan que durar Tienen que estar cimentados En lazos de confianza Cuando la confianza se rompe como cuestión de relación humana bilateral Sea de un individuo contra otro Cuando la compra se hace contra Estamos en un en un escenario sombrío Y esto es lo que ocurre también con la política local La gente debe volver a confiar en la política Y empezar a generar un sendero virtuoso De realizaciones De objetivos cumplidos De logros alcanzados Porque ahí es donde la comunidad crece Donde todos se pueden realizar La comunidad debe realizarse a través de la realización de los integrantes de la misma Y eso es lo que ciertamente negocia ha perdido Por eso yo destaco como militar importancia esta chance electoral que se nos avecina Sea quien fuese el gobierno fugido por el voto popular le recae una particular importancia por el estado de cosas que hay Debe ser el gobierno que vuelva y que se perdió y que se perdió por multicausalidad y que se perdió de cuestiones lo que digo es no estamos solos porque si hay que recrear primero una conferencia puertas adentro y luego empezar a volver a colocar los eslabones con el INTA con la región empezar más comunalmente con los distritos vecinos que la provincia nos dé lo que nos tiene que dar y nosotros podamos reclamar con mucha fuerza a la provincia lo que nos corresponde que la nación también haga lo mismo venimos de una insatisfacción enorme un incumplimiento casi sistemático de obras propuestas y prometidas por el gobierno nacional y provincial acá nos prometieron terminal de óleo un frente costero por 30 millones de pesos 200 y pico de casas del plan federal una planta de frutas cloacales nos prometieron la reconstrucción del puente curra una autovía en la ruta 88 una alcaidía la caballería de la policía de la provincia de Buenos Aires para darnos más seguridad como han prometido el oro y el oro y estas obras brillan por su obsedencia bueno por un gobierno votado por la gente que tenga legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio por esto lo que a veces confunde a algunos que te legitime el pueblo con el voto no significa que vos a las semanas puedas hacerlo como quiera la legitimidad de ejercicio es cada acto cada acto de gobierno que esté de alguna manera sostenido por la legalidad que esté sostenido por la transparencia del mismo que obedezca al contrato social que pueda unir a la gente con los políticos con el poder de turno todo esto amalgamado virtuosamente y esto se rompió entonces un gobierno sostenido por el voto popular haciendo lo que tiene que hacer va a gozar de la salud política de poder decirle al gobernador de turno o al presidente de turno señores por acá pasan millones y millones de pesos de la producción acá se arrecadan millones y millones de pesos de conceptos de retenciones usted me tiene que cumplir porque usted le prometió a mis coterráneos esto por favor dignifique trayendo estas obras no nos mientan más esto nos tiene que hacer cuando la política cosa de salud hoy hoy tener un gobierno como el interinato que es muy déficit en tarjetes políticos imagínese que la propia la propia la propia este bancada de gobierno tiene existida en cuatro cuatro vertientes el propio partido gobierno el consejo liberante avisa los embates más polimundo y más descarnado viene del propio frente para la victoria hacia el frente para la victoria bueno esta vez esto está todo producto del desastre que ha hecho el frente para la victoria una vez que se creyó ser dueño de todo una vez que recibieron a la otra gente yo voy a estar con el esfuerzo de José Luis Vidal para restañear algunos puentes que estaban absolutamente dinamitados que habían volado por los aires con Tenecher pero bueno vuelvo a repetir no estamos solos pero es necesario un gobierno que goce de salud política por eso es muy muy importante el turno electoral que se ha visitado muy bueno y es verdad Pablo Velos habla de la salud política es que la política es tan enfermo y los medicamentos que le hemos hecho llegar no fueron los correctos nos equivocamos y si nos habla del progreso en el luche un progreso que no se había perdido nunca y se perdió pero también vos me preguntabas por ejemplo querido oyente cómo se tratan las heridas del pueblo el pueblo tiene heridas es herido tiene creyó en esto no ya me creyó no sigue creyendo pero hay heridas se pueden cerrar esas heridas se pueden sacar esas heridas que es lo que tenemos que hacer todos nosotros de acá de medios de comunicación usted como presidente del consejo y todos los que estamos haciendo algo por esta ciudad unirnos para que esas heridas que tiene el pueblo nos enganzan grande si como no plenamente lo debe creer estoy convencido plenamente convencido que el luche va a estar mucho mejor con algunas medidas que podamos asaltar no solo en el diagnóstico sino también en la cura que los anticuerpos podamos esperar rápidamente podamos volver a recuperar la confianza perdida a ver porque hay que sincerarnos sin demagogia sin populismo sin canto si bien al cual es el problema que se conlleva y tiene el 97% del presupuesto principal que es de 500 millones de pesos atado al pago del salario de los trabajadores municipales al pago de la salud que es enorme enorme el sistema sanlocal y el pago de la relojota de vecinos uno mira municipios vecinos que tiene liberado pagando tres conceptos tiene liberado hasta el 15 el 20% del presupuesto para hacer obra y mejorar los servicios públicos con recursos propios no con recursos de publicación ajena con recursos propios tenemos que dotarnos de más recursos no esperar la limona del gobierno provincial no del gobierno nacional empezar a recrear mecanismos virtuosos que tienen mayor tributación sin ahorcarle el cuello al vecino sin seguir cazando en el zoológico que es lo que usualmente se hace y empezar a buscar nuevos andariveles de recaudación hemos sido generadores de las únicas ordenanzas que hay para tratar de cobrar donde hay concentración de la renta no al vecino de la pie que la está peleando para llegar a fin de vento donde hay concentración de la renta a saber derechos de publicidad y propagar al régimen esperante al régimen gente de nuestra autoría de nuestro bloque para cobrar a quienes las multinacionales que ponen una estación de servicio o una multinacional de agroquímico o de fertilizante que ponen un enorme cartel que no paga espacio bueno ese debe pagar ahora también la discusión de la raza portuaria como puede ser que 5, 6, 7 millones de toneladas con enormes márgenes de ganancia que sale con testigo octavar que si gotean y generan crecimiento para el distrito pero también tienen daño colateral ¿por qué? porque no es el sistema público de salud porque destruyen las calles del ejido urbano porque el puerto está dentro del ejido urbano que no está a 20 kilómetros de la dirección y ese daño colateral tiene que ser reparado con dinero desde generar un fondo solidario pero se debe grabar la actividad de este paso de la producción solidariamente pagar algo que sirva y menos para volver a repetir para preparar el daño que será que queremos y luego para mejorar el sistema de salud por otro lado tenemos los proyectos vigentes para triplicar los tributos que pagadores en los barrios cerrados que no tenían comparación con lo que pagaba el vecino que a veces no tiene esa enorme dicha de poder abrir la ventana y tener casi una playa para uno y una postal casi vaculada con seguridad privada y demás cuestiones de privilegio que bien ganada tienen pero que deben tributar mejor al Estado lo que digo es los únicos carriles que están urgentes hoy fueron proyectos de la estatoría y la idea por esto fue de recabar de 50 60 millones de pesos por año logría tiene un presupuesto per cápita presupuesto municipal per cápita de 9500 pesos por año Randil tiene 6700 pesos por año negociaría 5 mil o sea el logría tiene el nobre de presupuesto municipal si uno lo compara con el de negoche negochea necesitaría más o menos 200 millones de pesos más para poder tener un presupuesto colgado que le permita hacer cordón puneta asfalto cloacas agua corriente para otro vecino uno podría decir bueno pues se puede mejorar y las nueve presupuestos si se puede mejorar pero hay una atadura hay un enclaje que te somete que es vuelvo a repetir el concepto que hay estos tres conceptos que yo hace referencia pago de salario municipal nadie va a echar a un trabajador municipal si cumplió su tarea la inversión en salud y el pago de reducción de residuos es el 97% de presupuesto o sea uno cuando termina el año se queda con monedas lo que digo hay que mejorar el presupuesto más allá de que se puede mejorar aún más la prestación de servicio con este dinero pero hay que mejorarlo yo quiero ser intendente para poder decirle a mi vecino mejoré los accesos encaré frente con ustedes estoy encarando cordón frente palimento agua corriente y cura con dinero propio y después voy a reclamar a la provincia y voy a reclamar la nación y si viene de esos dineros o de la provincia y la nación mejor pero voy a tener una arquitectura y mi ingeniería propia para poder encarar mi desafío con mis propios recursos que es lo que a veces siempre se perdió de vista se infló y se hizo crecer el estado creyendo que la ligación con la provincia y la nación va a estar siempre vigente cuando se cortó empezaron los malos vivir con lo nuestro y si viene el otro mejor pero tener una ingeniería local y conducción local para poder encarar estos desafíos y estas cuestiones que están absolutamente insatisfechas y de larga espera en una parte de la ciudad a ver Escochea tiene todo todo como está bendecido por la mano de Dios para ser la misma que ha ocurrido esto fuera y esa es la cruzada colectiva que hay que encarar más concurradamente con todas las fuerzas del distrito o sea políticas y fiscales la guía civil y amenazar definitivamente a este destino de la mesa que nunca debió haber perdido Pablo usted sabe que en una oportunidad se viaja por la calle y lleva puerto ¿se llama la calle que se llama? Sí Bueno se me dio a mí porque no tengo compromiso con nadie tengo la libertad de expresión comenté que había un dinero me comentaron sí pero hay un dinero que se le pero ¿a quién se lo hace? no me supieron decir ¿quién se lleva ese dinero para arreglar esa calle? todos los exportadores y por cada tonelada exportable se aporta un peso ¿usted no sabía eso? Sí a ver eso a ver eso fue amputando en nuestro 0.25 centavos de peso eso fue durante la administración de Gregorio hace un año y medio o dos años no siempre cono de sombra sobre estos convenios que eran delito de privada porque la firma de la vaca terminan con el consorcio y no sé a ver también que arman un fideicomiso para el calado pero la verdad nosotros creemos fervientemente en la potestad y en la actitud del Estado municipal para ordenar las calles de su distrito entiendo que las jurisdicciones de provincia no son de la municipalidad tiene que definir que calle se reina y que no yo entiendo que el consorcio quiere aportar pero nosotros no queremos un consorcio haciendo filantropía sobre todo liberalidades yo creo que el Estado municipal es el organismo adecuado y competente para decir qué accesos querés qué señalética querés el mejoramiento de la iluminación pública a ver hay que definir porque es mi autoría la ordenanza un nuevo circuito del paso de la producción por donde entran los camiones por donde salen con hormigas rompiendo absolutamente todo a ver para eso hay que discutir un circuito que permita que el camión que venga de donde venga de donde venga de donde venga une las variables como si fuese en alfileres atadas con hilos y salga por acá el camión que hoy sale que desplegar 10, 15 vehículos de tránsito se ve la puerta el camión que le sale venga de donde venga sea donde sea y empezar a dar más seguridad dar más previsibilidad y en su vez ser más inteligente y cuidado de las arterias viales porque si yo tengo camiones por todos lados suelto hormigas rompo todo si mañana tengo un carril que seque de paso exclusivo la producción yo le puedo dar cierto calibre cierta envergadura a esa capa asfáctica y a la otra que recibe tránsito liviano tránsito mediano le doy otra con esta lectura va de suyo la cuestión absolutamente elemental y básica que yo puedo administrar los recursos de manera inteligente pero hoy como está planteado es todo un caos lo vuelvo a repetir nosotros no queremos que descomiso con la plata de las tasas poder decir bueno pero el gobierno del municipal que es por eso también si ellos no creen nosotros nosotros tampoco creemos en ellos esto es una cuestión a ver de quién es más guapo la potestad tributaria la tiene el Estado quien el único el único estamento autorizado para grabar una actividad comercial con una tasa con un derecho con una contribución es la municipalidad le gusta y le gusta y la plata tiene que administrar el municipio si queremos generar controles de la sociedad civil bienvenido sea lo queremos auditar con el Rotary Club con los centros de fomento con la sociedad de fomento bienvenido sea bienvenido sea le daremos una transparencia en lo que está en el caso pero la potestad debe ser del municipio queridos oyentes por siempre comunicas con el fenómeno y querés ser elegido y no lo conocés Pablo así habla con esa espontaneidad que debemos tener aquellas personas que desempeñen una tarea como la que van a desempeñar muy pronto precandidato a intendente por el partido FED no hay que dudar objetivos claros el consejo está trabajando en progreso la justicia y la responsabilidad algunas de las palabras que ha expresado el presidente el honorable consejo deliberante tenés que cuenta que hay gente que trabaja que está preocupada pero a veces no es tan fácil pero no es imposible señor Pablo ha sido un placer muchísimas gracias por esta presencia que nos hace mucho bien y por haber aclarado un montón de cosas que digamos siempre el el vecino se preocupa y pregunta y llega a nosotros y nos hace preguntas y por eso no sabemos cómo contestar entonces hay que tener una oportunidad de hablar con ciertas personas porque no se lo preguntan bueno eso es lo que hemos hecho y nos han quedado por eso pero ha sido muy directo muchísimas gracias y un honor perdón el recorrido por la cuestión la sal de la cual soy víctima pero la verdad ha sido un enorme placer yo voy a estar a entera disposición humildemente para que me puedan satisfacer las inquietudes y las historias de ustedes de los vecinos de los oyentes espero que haya sido esclarecedor que haya servido para poder dar luz a los nuevos temas vuelvo a repetir estoy a plena en plena disposición para entrefóricamente o si no personalmente para acercarme a la radio ante cualquier inquietud ciudadana de algún tema de interés de interés público vuelvo a repetir es muy importante es de enorme gratisación el proceso electoral que nos estamos a punto ya de adentrar y ojalá Dios y la gente que quiera que sea el proyecto de idea el debate de proyectos y posturas lo que rija la columna de lo que viene que quede atrás en esos momentos de descalificación y haber estas cuestiones a veces estigmatizantes el Cochea va a ganar si lo que gana es la mejor idea el mejor proyecto la construcción más sólida para regir un destino comunitario y es un deseo particular ya no como recandidato intendente ya no como dirigente político como presidente del consejo sino como un hijo de esta ciudad como un ciudadano muchísimas gracias aquí ha pasado el señor Pablo Auer presidente honorable consejo del liderante tres candidatos intendentes por el partido FEC aquí por FM 90.9 nuestra vía de comunicación 42 1465 vamos a una pequeña pausa y ya retomamos y ya